Buenas. Se filtraron algunas prendas del evento de Nickelodeon. Por el momento son solo prendas 3D, les haré saber si es que se filtran más cosas. BTS estará realizando una colaboración con Samsung Space Tycoon en Roblox. Aquí algunas imágenes de esto. Tres de los accesorios gratis del evento de Man City ya no están disponibles, los cuales se conseguían al llegar a un límite de monedas en el juego, o entrando a un portal que te llevaba a otro juego. Pero no sé si sea la única que le pasa este error, pero tengo dos banderas de este evento en mi inventario. ¡Qué raro! Continuando, ya es posible tener este accesorio gratis del evento de Tommy Play. Lo único que tienes que hacer es unirte al evento y esperar. En mi caso tuve que esperar mucho para que me den el emblema, así que no se desesperen si es que no les da el emblema rápidamente. En menos de una semana tres accesorios ya no serán posible volver a conseguirlos. Un accesorio es este sombrero de sandía, que termina este 25 de agosto, así que si no lo tienes, dejaré un enlace en la descripción del video para que lo puedas comprar, está gratis. Otro accesorio es esta mochila de Hello Kitty, la cual se obtiene como explico en este video. Acaba de salir este accesorio para la espalda gratis del evento de Hello Kitty. Lo único que tenemos que hacer es alcanzar el nivel 20 y lo tendremos gratuitamente. Solo hay que repartir café o hacer las misiones que nos dan aquí. Como ven, gano experiencia. Cabe recalcar que estará disponible solo hasta el 25 de agosto. Y el último accesorio son estos audífonos del evento de Vans, el cual se obtienen en la experiencia de Vans World. Solo nos tenemos que dirigir a esta tienda y lo reclamaríamos. Este accesorio finaliza el 26 de agosto. Quiero enviarles un saludo a todos ellos y me alegra saber que les gusta mi contenido. Mañana haré nuevamente otra sección de saludos a los que falten. Bueno, chao.